¡Suscríbete al canal! 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 Oh, una tarta, Héctor, es tan romántico, lo amo. ¡Quiero cortarla! Sí. ¡Eso! ¡Oh! ¡Hay algo dentro de la tarta! ¿Es esta la recepcionista? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué ojos tan tenebrosos que tiene? Por detrás hay algo más. Posiste un día santo. La primera voz se llamaba bienvenida, la cual abre sus piernas y te invita. ¿De acá? ¿Qué es eso? ¡Héctor! ¿Estás aquí? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo miedo! ¡Héctor! 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 ¿Dónde Garche estará? ¡Ah! ¡Ah! Qué es todo esto... Su ropa es fed por el móvil... La llave del apartamento es 119. Cuenta la llave del apartamento es 111. ¿Qué es ese ruido? Ah, la música. ¿Han pisado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es repugnante! ¡Dos hermanos! ¡Hector, me sale a mí! ¡Ahí esta mina me tiene perdido! ¡Hector, me sale a mí! ¡Hector, me sale a mí! ¡Vale! 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 ¡Genius! ¡G! ¡Fucking! ¡Genius! Ya ves, ahí sí. Che, hay muchos gemidos ahí adentro. Déjame entrar, yo también quiero estar ahí. Ah, genial. Estamos en presencia de un piquito. ¡Ah! ¿Qué? Una foto de Edgar y Beatriz de un asesco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero que lo vas a ir. ¿Qué es esto? No sé lo es de verdaderamente. No sé lo es de verdaderamente. ¡Dos hermanos! ¡Los hermanos! ¡Dos hermanos! ¡Dios de una puta! ¡Dios de una asquerosa! ¡Dios de una falsa! ¡Que odio, Beatriz! ¡Que odio! ¡Yo te izитан a mi! Ah! ¿Viste? ¡Viste? ¡Ah! ¡Dios de otra! ¡Estoy tan deseosa! Beatriz! Luisa! Oh che esta es obsceno! Lo se todo! Y no me digas que ahora tambien! LOLWOOD? Habéis luchado! Luisa! No es lo que parece! Claro que no Beatriz! Es mucho peor! Entonces esta bañando! LOLWOOD? Te ves cansada! Ya de acuerdo que le entré muy fuerte! Fue demasiado duro! Metriz! Por que me hiciste esto? Yo no queria! No queria hacerte esto! El me obligo a tener salsa con el! Mi hermano me ha violado! No parecias muy... Descomplacida! Yo no queria hacer esto! He visto a los otros en la primera vez que lo haces con el! Por que me has mentido todos estos años engañandome! Dijiendo que me ayudabas a estar con el! Solo para mantenerme alijada! Para engustarlo! Hijo tértelo! Una cama! Un sin fin de pegueceredos de mis espaldas! Eres una puta! Y eso es lo que eres! Una maldita puta! 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 Una maldita ramira que solo deseas tener sexo con su hermano! Una perra! Por que me has hecho esto? Por que te amo! Oh dios mio! Sexo lesbico! De que mierda hablas! Amor! Solo usaste para tus planes! Solo empeceteaste! Eres incapaz de amar a nadie! Te odio! Yo no soporto tu presencia ante mi! Es repulsiva! Te odio! No! No digas esto Luisa! Yo! Yo! Cállate una maldita vez perra! Te odio! No se falta boludear ni siquiera! Es muy gracioso! Salen bolas al pasillo! Te odio! Y matar esa puta! Ok! Hay que matarla antes de salir! Intentar acostarnos con nuestro príncipe a su casa! Tijeras! Usa aquí mientras apuntas a tu objetivo con la fecha dirección! Amiga! No! Yo! Yo! No importa ahora! Eres una maldita perra! Así me gusta! Bien cachata! Ahora nadie se interpondrá en mi camino! Seré feliz junto con Héctor! ¿Y cómo violarte? ¿Y cómo violarte? ¡Quiero violar tu cadáver! ¡Déjame violar tu cadáver! ¡Déjame violar tu cadáver! ¡Néctor! ¿Sangre? No! Yo soy Luisa! No soy sangre! Pero yo te maté a mi amigo! Se que ella te violó! Se que ella te violó! Y preparé esas fotos para que yo me alejara de ti! El numeroso de ti! Yo maté a Beatriz! Estás a salvo de esto! ¡Morche! Sí! A salvo con vos! ¡Carajo! ¡Ah! 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 Siempre amé a mi hermana! ¿Me asustó? ¡No! ¡Cá succeeding! ¡Yo ay! ¡No! 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 ¡Asco! ¿Qué? ¡Asco! Siempre odiado a Santa Martina y siempre odiaré ¿Qué? ¡Asco! Bueno Bueno Dios Eso fue bastante interesante ¡Muere! 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 ¡M 옛 attendance! Gracias.